Hola soy el profe Andalón y si tienes que aprender cómo utilizar la función seno, coseno o tangente para encontrar la medida de un lado en un triángulo rectángulo, no te preocupes estás en el vídeo correcto. Determinar el valor del ángulo teta en el siguiente triángulo rectángulo. Se observa que se conocen las medidas de dos de sus lados y se están relacionando con este ángulo, así que utilizando las funciones trigonométricas podemos encontrar su valor, pero antes de utilizarlas es importante nombrar los lados del triángulo, donde recomiendo empezar con los catetos que son los lados que forman el ángulo de 90 grados y como se quiere trabajar con este ángulo teta, su cateto opuesto es el que tenemos en esta parte del triángulo y por lo tanto el otro cateto se nombra como cateto adyacente, por lo tanto el lado que sobra se nombra como hipotenusa. Una vez que tienes esta información te comparto el siguiente truco para recordar cómo se definen las funciones trigonométricas directas, las cuales son suficientes para resolver este tipo de ejercicios. La frase a recordar es so-ca-toa, que significa que la función seno es igual a la división entre el cateto opuesto y la hipotenusa, el coseno se define como la división entre el cateto adyacente y la hipotenusa y la tangente se define como el cateto opuesto entre el cateto adyacente. Como puedes observar en la figura, se conoce el valor de la hipotenusa, se conoce el valor del cateto adyacente, pero no se conoce el valor del cateto opuesto. Así que una función que involucre al cateto adyacente y a la hipotenusa es únicamente el coseno, ya que seno necesitas al cateto opuesto. No se tiene este valor y la tangente también necesita conocer el valor del cateto opuesto. Así que la única función que nos sirve para resolver este ejercicio es coseno. Así que ponemos coseno, en este caso de el ángulo teta, es igual a la división del cateto adyacente, que tiene un valor de 5 unidades y se divide entre el valor de la hipotenusa, que tiene un valor de 10 unidades. Realizando esta división, es igual a 0.5. Al llegar a este punto, para poder despejar o conocer el valor de la incógnita teta, se tiene que aplicar la función inversa del coseno en ambos lados de la igualdad, para poderla conservar. Esta es la arco coseno. De esta forma, del lado izquierdo, se cancela la función coseno con su inversa y de esta forma es como se despeja la incógnita del ángulo teta. Una forma de calcular este ángulo es utilizar una tabla trigonométrica, en la cual viene la función coseno evaluada para diversos ángulos y sus resultados o razones. En esta tabla tendríamos que buscar un valor cercano o igual a nuestra razón 0.5 y de esa forma encontramos con qué ángulo se está relacionando utilizando la función coseno. Sin embargo, el camino más utilizado es, teniendo tu calculadora científica, primero define que el ángulo se mida en grados o esté configurado de esta forma, porque luego se encuentra en radianes o en gradianes y llegarías a otros resultados. Recuerda que si no te especifican que el ángulo está en radianes, significa que está en grados sexagesimales o grados que es la primera opción, por lo menos a nivel media superior y secundaria. Así que vamos a elegir uno, acá está una D y simplemente para calcular el ángulo teta, como es igual a la arco coseno, recordemos que acá se encuentra la función coseno, pero para trabajar su función inversa se presiona shift o segunda función, se presiona este botón y de esta forma se nombra a la función inversa de coseno. De esta forma solamente colocamos la razón en forma fraccionaria entre paréntesis para evitar errores 0.5, se cierra el paréntesis, ponemos igual y nos dice que este ángulo tiene un valor igual a 60 grados. Por lo tanto, el valor del ángulo teta es igual a 60 grados. Determinar el valor del ángulo teta en el siguiente triángulo rectángulo. Como se conocen las medidas de dos de sus lados, entonces podemos utilizar una función trigonométrica para encontrar el valor de este ángulo teta. Para esto se recomienda nombrar los lados del triángulo, empezando con los catetos, que son aquellos lados que forman al ángulo de 90 grados y como este es el ángulo de referencia o con el que se va a trabajar, entonces el cateto que es opuesto a él es el que tiene el valor de 4, no sabemos sus unidades, así que simplemente lo dejamos así y el otro es entonces el cateto adyacente. El lado que sobra es la hipotenusa. Una vez que se tiene esta información, se utiliza el siguiente truco o frase para recordar cómo se definen las funciones trigonométricas directas, donde se observa que como se conoce el valor del cateto adyacente y del cateto opuesto y no se conoce el de la hipotenusa, toda aquella función que involucre a la hipotenusa no me va a funcionar, así que no me funciona esta, no me funciona esta y la única que puedo utilizar es la tangente. Así que la tangente del ángulo de referencia, en este caso ángulo teta es igual a la división del cateto opuesto que tiene un valor de 4 unidades y se divide entre el valor del cateto adyacente que tiene un valor de raíz cuadrada de 3 y para despejar el valor del ángulo teta se aplica en ambos lados la función inversa de la tangente que es la arco tangente, de esta forma se cancela la tangente y nos queda únicamente el valor del ángulo que es igual a realizar este cálculo. Con mi calculadora verifico primero que el modo del ángulo esté en grados hexagesimales, acá está la D y entonces presiono shift, pongo tangente, se habilita tangente inversa, es lo que significa abro un paréntesis, puedo utilizar el símbolo de fracción o de división, no hay problema, para representar 4 entre raíz cuadrada de 3, yo pongo 4 y presiono literalmente entre raíz cuadrada de 3, cierro el paréntesis y de esta forma es como obtengo la aproximación del ángulo teta, porque no puedo anotar todos los decimales, que es 66.59 si redondeo a dos posiciones decimales, así que el valor aproximado del ángulo teta es de 66.59 grados, ya que el exacto sería anotar todo esto. Finalmente, para determinar el valor del ángulo X en el siguiente triángulo rectángulo, donde se observa que se conocen las medidas de dos de sus lados, como se están relacionando con este ángulo, podemos utilizar una función trigonométrica para encontrar su valor. Para poder utilizar una función trigonométrica, se deben de recordar los nombres en el triángulo, recordando que los lados que forman al ángulo de 90 grados, se nombran como catetos. Sin embargo, el cateto que es opuesto al ángulo X, en este caso 2.5 metros, se nombra como cateto opuesto. El otro cateto es el cateto adyacente, y el lado que sobra es la hipotenusa. Con esta frase, que nos permite recordar cómo se definen las funciones trigonométricas directas. Se aprecia que, como no se conoce el valor del cateto adyacente, como coseno se define como cateto adyacente en tripotenusa, no tenemos este valor para poderla utilizar, y la tangente también involucra al cateto adyacente. Así que, la única función trigonométrica que se puede utilizar en este triángulo con estos datos, es la función seno, la cual se define como la división, obviamente seno del ángulo X, es igual a la división del cateto opuesto, en este caso 2.5 metros, entre la hipotenusa, que tiene un valor de 4.3 metros. Como tenemos una división de metros entre metros, se cancelan o generan un 1, enfocándonos únicamente a la división o razón de 2.5, entre 4.3. Despejando el valor de X, se aplica la función inversa de seno, que es la arco seno, en este caso. Entonces ponemos arco seno, y vamos a aplicar del lado izquierdo a la función seno de X, y del lado derecho nos va a quedar arco seno de la razón, en este caso 2.5 entre 4.3. Del lado izquierdo se cancela seno con su función inversa, y nos queda únicamente el valor de la incógnita X, y es igual a realizar el cálculo de arco seno entre 2.5 y 4.3. Utilizando la calculadora, necesito la función inversa del seno, así que presiono Shift, presiono el botón de seno, ya se habilita, abro el paréntesis, coloco 2.5 entre 4.3, cierro el paréntesis, y así de sencillo obtengo, en este caso, la aproximación, porque tiene muchos decimales, del ángulo X, que es 35.55, si redondeo a dos posiciones decimales. Y como estamos trabajando la unidad del ángulo como grados hexagesimales, la aproximación del ángulo X, según la calculadora, es de 35.55 grados, ya sea en su versión aproximada o exacta, ambas son correctas para definir el valor del ángulo en el triángulo. Empecemos con los comentarios con Carlos Rincón, dice, muy bueno el canal, saludos desde Colombia, gracias a toda la comunidad que nos está viendo, que comentan, y recuerden, estaremos subiendo más videos al canal, así que atén.